Vamos a ver una serie de caos en peleas sin guantes en un ring circular delimitado con balas de paja en una organización llamada Top Dog. ¿Y en qué país se habrá organizado una competición de este tipo? Os dejo unos instantes para pensarlo, venga. Efectivamente, en Rusia. Pregunta difícil, ¿verdad? Bien, son peleas con medio kilómetro de vendas en las manos, eso sí, o sea, la mano no está 100% desnuda, pero tal y como dice uno de los médicos de la organización, son combates más seguros a nivel cerebral que los del boxeo con guantes. Aunque, eso sí, se dan más cortes y fracturas, lo cual es 100% cierto. Por otra parte, a nivel cerebral, este deporte es mucho más seguro que el boxeo tradicional. Nada más, chicos, sin más dilación, ya, que de comienzo la acción. Bien, allá vamos. Joder, tenemos aquí a dos pesos pesados para empezar. Bueno, vale. El de los pantalones vaqueros va a presionar y el del tatuaje en el brazo izquierdo no se le ve demasiado cómodo. Muy buen jab, por cierto. Vaqueros, muy buen jab. ¡Wow! ¡Buen esquive! Vale, ya, suelo. Vaqueros es bastante más bueno que brazo tatuado. Vamos a ver qué pasa, pero... Lo tiene jodidillo tatuado. ¡Hostia! Buen volado, pero no lo ha dado. Ya está, fuera. Ya está, fuera. Muy bien, muy bien. Vaqueros, muy bien. Dame una pelea por el cinturón. Joder, que hay cinturones y todo. Me cago en la leche. Uy, no. Desde arriba... Exacto. Ha sido un puñetazo a la desesperada el de tatuado, pero... Pero muy bien, muy bien aquí, calvorotas. Vale, estos son dos pesos más. Yo diría que de menos de 70 kilos. ¡Bien, bien, bien! Pelirrojo ha echado hacia atrás. De una manera... ¡Hostia! 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 Está contraatacado ahí. Está dejado fuera. Y eso que... Me ha gustado la manera en la que ha esquivado Pelirrojo al principio, pero... Pero claro, se ha metido muy hacia él con la barbilla muy alta. Y este de una manera muy explosiva. Muy bien. ¡Qué brutal! Bien, tenemos a otros dos pesos ligeros. Me gustan los pesos ligeros porque se dan unos puñetazos. Son muy... Son... ¡Hostia! 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 Está machacándole abajo. ¡Ay! Ahí la ha dado. Ya está, hasta luego. Bueno, salvado por el árbitro. Si no, se hubiera estampado la cara contra el suelo. Muy bien. Y tío, te han dejado fuera de juego. Lo bueno de la UFC y de las MMA, por ejemplo, es que no hay este tipo de cuentas. Y en boxeo y en este deporte sí. O sea que a lo mejor cuando alguien cae al suelo, en MMA cae al suelo y cae ya medio groggy. Y el otro, pues bueno, le da a lo mejor uno o dos puñetazos más. Pero no le dejan volver a levantarse. Y muchas veces en boxeo sí. Aquí... ¡Ah! ¡Hostias! ¡Hostias! Ese golpe ha sido... Además, mirad cómo se le mueve la cabeza. Es que ha ido muy... No parece que tenga mucha experiencia el... Este chaval, el que ha perdido. ¡Uf! Bien. A ver aquí, pelirrojos. Pelirrojo contra pantalón verde. Bueno, un buen contraataque. A ver lo que pasa con pelirrojos. ¿Qué son? A ver... Pelirrojo, pelirrojo contra pantalones verdes. ¡Hostia! ¡Lado en el hígado! ¡Lado en el hígado! ¡Qué tío, pelirrojos! ¡Me cago en la leche! ¡Qué buen golpe! Se ha tropezado y se ha caído por el lado en el hígado. Fijaos ahora y veréis. Ya está. Este está fuera de juego. Ya pantalones verdes está allá afuera. Claro, hombre. No lo dejes pelear. Eso es. Y aquí... A ver... ¡Bum, bum, bum! Buen contraataque. El otro va muy a lo bruto, eso sí. Y aquí... ¡Oh! La ha dado bien. Se ha tropezado, pero la ha dado bien. A ver a estos... ¡Bum! Volado y al suelo. ¡Bum! Estaba contra las... No está... No contra las... Iba a decir contra las cuerdas, pero estaba contra las balas de paja. Vale, tenemos aquí a dos. Calcetines rojos. Y... Y vaqueros... Vaqueros claros. A ver... Vale, vaqueros claros. Está controlando bien el centro. Ok, calcetines ahora... Ha atacado a saco. Vaqueros claros... Vaqueros claros le sabe meter presión. Lo que pasa que... Calcetines tiene buenos contraataques. Bueno, bueno, que le tiene ahí contra las balas de paja. Iba a decir contra las cuerdas, pero no. Buenas balas de paja ahí... A modo de rin. Que hago en la leche de torros, hostia. Calcetines está reventado. Lo que pasa que creo que... ¡Ay! Eso iba a decir yo. Creo que... Vaqueros claros también estaba agotadete. Entonces... Un par de buenos golpes. Bueno... Vale, aquí tenemos a... Blanco contra negro. Bueno, 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 Blanco. Bueno, Blanco. A ver qué pasa. Buen directo. Blanco tiene buen directo. Explosivo. Vale, buen contraataque. Blanco. Blanco. A no ser que negro le sorprenda. Blanco se va a llevar el combate. Ya está. Buen directo. Buen directo. Muy buen directo. Ya está. Negro está ya fuera de juego. Bien, aquí tenemos... Blanco contra marrón. Bueno, bueno, bueno. Vale. ¿Cómo lo ha dado marrón? Quiero ver la repetición. Están muy asfixiados, eh. Oh, no. Ha tirado la toalla. Ha tirado la toalla el entrenador. Hostia. La ha dado en la nuca. Fijaos. Ah, no, en la nuca no. En el... Bueno, sí, en el último en la nuca. Pero también la ha dejado... Muy bien. Han sido dos. Uno en la sien y otro en la nuca. Muy bien, marrón. Muy bien. Hostias. Hostias. El de la izquierda. Cago en la leche. Le sacará lo menos... 15 kilos. Oh, muy... Cago en la leche. 15 kilos me parece a mí que... Bueno, bueno. Hostia. Hostia, hostia. Hostia 15 kilos. No le dejes volver a salir. No le dejes volver a salir. No. Que no salga. Este no está. Este no está. No está ni levantando las manos. Este no... Ay, Dios. Que 15 kilos le va a meter otro hostión. Ya vais a ver. Bueno. ¿Qué directo tiene 15 kilos, macho? Vale, que ya está. Que ya está. Ve, ya está. Te lo está diciendo, cebollón. Te lo está diciendo, árbitro. Sí, claro. Ahora. Cago en la leche. Muy bien, 15 kilos. Ha cogido y ha podido... O sea, ha hablado con el árbitro y le ha dicho ¿Para qué quieres que le pegue más? Me gusta mucho que un luchador cuando se ve superior avise al árbitro y le diga Pero si es que ya está. ¡Bum! Joder, es que no solo tiene más peso sino que además técnicamente es mejor. ¡Bum! Pelea con la guardia baja. Dispara el golpe. Mueve la cabeza. Dispara el golpe. Mueve la cabeza. Bueno, esto ha sencillo ya los golpes del final. Aquí ya no hace falta mover tanto la cabeza porque cuando ves que tu rival está ya tambaleándose pues bueno, lo que hay que hacer es ir a saco a por él. Ya está, ya está, árbitro. Aquí es donde lo tenía que haber parado el cebollón del árbitro. ¡Cabo en la leche! ¡Claro! ¡Stop! ¡Ya, hombre! Supongo que el árbitro piensa que cuando ya está inconsciente pues eso significa que ha ganado 15 kilos. Muy bien. Vale, vamos a ver aquí. Ah, vaqueros contra pantalón negro. A ver. Tanteando, tanteando, tanteando. Buen esquive. Vale, el choque. A ver aquí cómo reaccionan. El clinch en este tipo de combates no es como el de boxeo. O sea, como el de boxeo tradicional. Porque claro, al poder agarrar... Lo que pasa es que no sé si se les permite, supongo que sí. Bueno, bueno, a esto hay que verlo. Cago en la leche, tío. ¡Joder! Joder, cómo le han dejado la cara al pobre. A ver qué pasa. A ver, doctor, por favor. Doctor, que... Que nos han abierto aquí... Menudo golpes ha llevado aquí pantalones negros. Vale. Lo ha parado aquí el doctor. Ha hecho bien, por cierto, porque si no esto se hubiera convertido en... Vamos a verlo repetido. Ha sido un 1-2. Vale. Un 1-2 un poco así... Que no ha entrado especialmente, sí, el de la izquierda. El zurdazo ha sido el potente. Claro, cuando te dan con un guante este tipo de golpes... Porque habéis visto, os habéis fijado que no todos los golpes han impactado, como por así decirlo, al final del puñetazo. O sea, muchos han impactado en la trayectoria. O sea, no al final de la trayectoria, que es cuando el puñetazo tiene más potencia. Sino por la mitad o a lo mejor tres cuartos. Y claro, vamos a ver. Cuando eso te lo hacen con un guante, el golpe es mucho menos dañino que cuando es con la mano. No desnuda. Porque claro, ya habéis visto este último combate. Como le ha golpeado y simplemente por la sangre que le ha hecho, le habrá clavado el nudillo o lo que sea. Eso es peligroso. Hay que tenerlo siempre muy en cuenta. A mí me hubiera gustado, también os digo, me gustaría que estos combates se diesen con la mano 100% desnuda. Porque así quizás veríamos más golpes de palma. Y a lo mejor habría algunos golpes, algunos volados, algunos uppercuts incluso, que se darían mucho menos. Porque claro, por ejemplo, el volado es un golpe peligroso. Si vas a dar el volado sin guantes, no puedes darlo como lo darías en boxeo a lo mejor o en MMA. Así. Porque como el tipo agache la cabeza, sobre todo si peleas contra alguien que es más bajito que tú, que sabes, que va a intentar acortar la distancia, que se cubre mucho, que baja mucho la cabeza. Claro, si se te estampa los nudillos contra el cráneo del oponente, se te puede quedar la mano hecha trizas. Entonces esto también cambiaría un poco también el tema de la estabilización de la muñeca. Pues bueno, hay golpes que sin vendas no serían tan fáciles de dar. Y nada más chicos, esto ha sido todo en este vídeo. Esperamos que os haya gustado. Ya sabéis, os dejo mi Instagram en la primera línea de la descripción. También os recuerdo que hemos abierto el tema de los entrenamientos personales. Entonces, si estáis interesados, mandad un mensaje pronto, más pronto que tarde, porque si no, la respuesta puede que se demore. Pero bueno, nada más chicos. Ya sabéis. A entrenar. ¡SHA! 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 ¡SHA!